Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Muy distraídos nos tienen con la detención de Emilio Lozoya Austin. Pero en realidad el presidente de la república es al que quiere dentro de esa ergástula ahora sí detrás de esos barrotes. Creo que cuando usted se pone un poquito a pensar, lo lleva al señor Luis Videgaray, luego lo lleva Enrique Peña Nieto, que todo mundo clama, ¿Y cuándo Enrique Peña Nieto va a ir al botellón? La realidad es que el presidente de la república no desea ir sobre el presidente. Lo que desea es ahora sí darle golpes bajos y quitar el gran poder que tiene hablando políticamente al señor Carlos Salinas de Gortari. que es el que ha gobernado en realidad. Desde que terminó su sexenio con Ernesto Cedillo Ponce de León, a pesar de la faramalla de que detuvo al hermano y esos rollos televisivos, después gobernó con Vicente Fox Quesada, el cual se le rindió a sus pies. Y Felipe Calderón Hinojosa para legitimar ahora sí todo su fraude electoral, también fue un personaje el cual le trabajó en todas sus empresas que tiene en este país a través de muchos prestanombres que usted ya conoce. Luego Enrique Peña Nieto, pues fue el payaso de las cachetadas de todos esta bola de pillos. Cuando entra Andrés Manuel López Obrador, se da cuenta el poder económico y político que tiene este señor. Y le empieza a pegar ahora sí entre todos los tentáculos que tiene. Pero pasemos a la información amigo de conexión para que esto quede mejor sustentado y no quede simple y sencillamente en una opinión X. Pues aquí lo tiene en pantalla. Tras el rostro de Peña Nieto, tres grandes escándalos de corrupción que apuntan al expresidente. Pero siempre en esos escándalos de corrupción está el señor Carlos Salinas de Gortari. Ahorita le muestro todos los hilos que llevan a este pillo al cual le acabo de presentar ahorita aquí en pantalla. Basemos pues un poco esos escándalos de corrupción de este un poco más de un año. El gobierno de la cuarta transformación encabezado por el presidente ha rodeado al expresidente Peña Nieto por su presunta relación en casos de corrupción. El más avanzado de ellos es el que tiene que ver con Emilio Lozoya Austin, quien dejó una estela de corruptelas cuando fue director de Petróleos mexicanos. De hecho, varias versiones periodísticas, amigo de conexión, como el de Wall Street Journal, señalan que el gobierno mexicano está investigando a Enrique Peña Nieto, mientras que apenas el dieciséis de julio, el periodista Raimundo Rivapalacio, que es un chayotero defensor de ellos, confirmó que hay indagatorias en curso de que se tienen que ver con los inmuebles y empresas del exmandatario. Pero Emilio, la llegada de Emilio Lozoya Austin ocurrida esta madrugada pasada, con la finalidad de colaborar, nos va a llevar mucho a esta ruta que le voy a presentar aquí en pantalla, que es lo que nos interesa ahorita en este momento. Miren, nada más y nada menos. Carlos Salinas de Gortari, el jefe de la mafia, detrás de la corrupción de Lozoya y Ancira. ¿Qué tiene que ver el señor Ancira con Lozoya y Carlos Salinas? Si no recuerda usted muy bien, Ancira se hizo dueño de altos hornos de México allá en Monclova, Coahuila, que es una acerera, producen acero, muy importante para todo el país de México y en el extranjero, ya que venden y producen demasiado acero que se requiere en todos los ámbitos, ahora sí, de la producción en México. Salinas de Gortari, esta empresa era del estado mexicano, y se la vendió a este señor, claro, como un prestanombre, nada más. La han quebrado hasta en dos ocasiones, donde el país ha pagado por esa empresa con nuestros impuestos, la han rescatado, y todo ese dinero ha pasado a los bolsillos de Carlos Salinas de Gortari. Esos son los favores que le dan los presidentes al tener ese poder político y dejarlos trabajar también como buenos pillos. Y bueno, ¿qué tiene que ver Ancira con Lozoya? Pues Lozoya tuvo que ver mucho con nitrogenados, con el señor Ancira, en pagarle más de cuatrocientos millones de dólares de más de lo que costaba originalmente. Costaba cerquita de doscientos millones de dólares y la pagó en más de seiscientos millones. Tienen que ver junto mucho de ellos. Y el presidente de la república quiere debilitar ahora sí el poder económico y político de Carlos Salinas y de cierta manera pues buscando a ver si le pueden encontrar alguna responsabilidad ahí. Ya sabemos que este señor, el de altos hornos, por presuntos delitos de corrupción, está allá encerrado en España. Así como la orden de de aprehensión que ya se tiene de Bilio Lozoya, el cual ya está en el reclusorio norte en este país, apuntan al expresidente expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, como cabeza de toda una organización política que se ha beneficiado en el con el patrimonio de la nación. En esto, yo recuerdo muy bien que estaban los periodistas Álvaro Delgado y Miguel Vadillo, que hoy trabajan en la octava, y Alejandro Páez Varela de Sin Embargo, en un programa de análisis, recuerdo muy bien, hace como un año en Radio Centro con con el señor eh Julio Hernández Astillero, que le mandamos un saludo. En vísperas, que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ya siendo detenido por la fiscalía, por la compra del sobreprecio de una empresa chatarra de Ancira, la que le platicaba hace unos momentos, y otros asuntos que lo vinculan con la constructora brasileña Odebrecht. Hay una relación directa con el hecho del verdadero líder político de los últimos treinta años, que se llama Carlos Salinas de Gortari. Él es el que está detrás filosóficamente, o de manera operativa, casi en los grandes negocios en los que tú le rasques por donde quieras, aparece Carlos Salinas de Gortari. Esa es la realidad, amigo de Conexión, no hay otra más que esa, la cual le estoy relatando. Recordando que Ancira recibió de altos hornos de México, de manos del expresidente, en mil novecientos noventa y uno. De él la recibió, sin conocerlo, la recibe por el amigasmo que había entre ahí, entre la esposa de Carlos Salinas en su momento, y la esposa de Carlos, del señor Ancira. En ese momento lo conoció, y lo agarró de prestanombres. Aunque de acuerdo en diversas versiones que se han difundido, el empresario solo sería el prestanombres de Salinas de Gortari. Hernández López, Julio Astillero, en aquella ocasión, recuerdo, citó una columna que escribió el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, que conoce muy bien del caso, en un diario La Jornada por aquellos tiempos del dos mil diecisiete, titulado Alonso Ancira, Elizondo, un caso de terrorismo empresarial, en la que aseguraba que el verdadero propietario de AMSA, o sea, de altos hornos de allá de Monclova, es Carlos Salinas de Gortari. Álvaro Delgado, en aquella ocasión dijo, sobre ese caso, que por primera vez, un presidente de México, se enfrenta al tema de alta corrupción, y enfrentar al señor Salinas, que no cualquiera lo había hecho en el pasado. Tanto poder tenía este pillo, que por fin llegó un presidente con un talante muy grande, para pegarle duro y macizo. Se ha comportado callado, porque sabe que la mayoría de los mexicanos lo apoyan. Estamos ante un asunto de alta magnitud, lo dijeron en aquella ocasión estos analistas políticos en aquella mesa. Estamos con esa paro a la corrupción, corrupción de de veras, no tonterías, dijo René, dijo cuando René Bejarano, con sus fajitos de billetes en efectivo, era pecata minuta ahí, nada más un belicito. No, estamos hablando de miles de millones de dólares ni de pesos, estamos ante los grandes actos de corrupción, el patrimonio de los mexicanos a un grupito beneficiado por un grupo encabezado de Carlos Salinas de Gortari. En aquella ocasión, Álvaro Delgado, refirió además de que la esposa de Salinas, Cecilia Oceli González, tuvo un papel relevante para que en Cira Lisondo se hiciera dueño, ya que ella platicó mucho con Carlos Salinas que se la vendiera, ya le había dicho que era muy amiga del esposo de él. No había relación con Carlos Salinas, sino a través de su esposa, y así se daba la privatización de altos hornos de México. Ancira Lisondo fue calificado como un hombre al que le gustan los puros de treinta mil pesos, nada más amigo de conexión. Pues de esa manera se empezaba a hacer toda la cloaca por ahí, otro que está muy bien ahora sí metido en esto y que en un futuro yo creo le van a dar otro golpe a Carlos Salinas, es Pedro Joaquín Coswell, quien fue secretario de energía en el sexenio pasado, y Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Pues de esta manera, amigo de conexión, le queda claro sobre de quién andan, no andan detrás de este, no andan detrás del otro que ve ahí en pantalla, el presidente de la república en realidad anda queriéndole pegar duro y macizo a Carlos Salinas de Gortari, ya que este hombre reinó ahora sí, bueno, este país durante su sexenio, el de Ernesto Cedillo, el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa y el de Enrique Peña Nieto. Seis por cinco, treinta años reinando en este país, y se hacía lo que él decía, ya que a todos los tenía agarrados de donde quisiera, porque no se movía nada sin la anuencia de este señor. Pues amigo de conexión, queda usted muy bien enterado, la realidad es bajarle ahora sí el peso político y económico a Carlos Salinas. Poco a poco le van minando y le van quitando cada uno de sus tentáculos corruptos que tenía en este país. Vámonos riendo pues amigo de conexión, dele like, suscríbase al canal en esta bolita es más rápido, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor enterado. Nos vemos hasta la próxima, dele like.